Que me digan cómo ha sido, que me digan por qué ha sido. Y nadie nos dice nada, al revés. Se han puesto enfrente como si fueran el enemigo, en vez de ponérselo a nuestro lado, al lado del ciudadano, para explicarnos lo que ha pasado. ¿Por qué ha tenido que ocurrir esto? Ya han pasado nueve meses después del accidente del 26 de mayo, en el que perdieron la vida nuestros 62 militares. Y las familias hemos tenido tiempo ya de serenarnos y de analizar todo sin que el dolor nos perturbase la razón, ¿no? Después del accidente, el ministro dice que va a seguir contratando los aviones y que estos aviones van a seguir llevando a nuestros militares. Y seis días después, dice que se rescinden los contratos, porque han generado alarma social. Lo que compete al Ministerio de Defensa no es apagar alarmas, sino proporcionar seguridad. Y además, todos conocemos que había 14 quejas en los que los militares ponían de manifiesto la inseguridad de estos vuelos. Es una empresa que trabaja con los aviones con el índice de siniestralidad más alto del mundo. Aunque el ministro de Defensa se haya empeñado en el Congreso de los Diputados en decir que no. Según todos los datos técnicos, el Yak 42D era un buen avión. ¿Cómo puede ser lo mejor cuando una de las cajas negras estaba estropeada? Y todo sigue apuntando a algún error humano, más un cúmulo de factores negativos como origen de la tragedia. Los responsables políticos del Ministerio de Defensa intenten envendernos que era uno de los riesgos que ellos asumían, a mí parece completamente delegnable. Todo esto sí provoca a mí una reflexión democrática, porque el pueblo español debe sentirse amparado. El Poder Legislativo, el Ministerio de Defensa dijo que no habría una investigación en el Parlamento. El Poder Ejecutivo dijo que no se habría una investigación. Y el Poder Judicial nos está negando también esa investigación. No entiendo cómo este señor tiene tan poca vergüenza de seguir en su cargo y no haber puesto su cargo a disposición del Gobierno. Sobre todo porque tiene 62 muertes a sus espaldas. Y en la historia de la democracia española no ha habido un ministerio en el que se hayan producido tantas muertes. Siempre pensé que mi hermano como militar podría morir en una misión de tantas como había tenido. Pero nunca pensé que iba a morir en un avión. Un avión que estaba destinado para transporte de mercancías, no para viajar nuestros militares. Ellos no se lo merecían. Creo que ellos tendrían que haber asumido la responsabilidad de lo que ha ocurrido. A mí evidentemente el dinero que me han dado no me devuelve a mi marido, ni todo lo que ya no voy a poder hacer con él. El resto de informes que mandó mi hermano como jefe de la Plana Mayor hablaba de la mala calidad del equipo, de los equipamientos del avión. ¿Y por qué? ¿Por qué el ministerio ocultó esa información? ¿Por qué los militares, el Estado Mayor conjunto, el Estado Mayor del Ejército de Tierra, por qué no intentó averiguar qué estaba ocurriendo? Su forma de actuar fue esa, ¿no? O sea, aquí vamos a tratar a las familias como verdaderos ignorantes. Aquí se tienen que creer lo que nosotros les digamos y a callar, y a callar todos. Pero es que nosotros no somos militares. Dadme al menos el consuelo de la verdad. Dejadme conocer la razón de la que nace mi dolor. No me castigáis más con vuestra dejadez y vuestra indiferencia. Dejad de fabricar más mentiras. No juguéis, negáis política con mis sentimientos. Porque mi dolor es algo real, angustiosa y terriblemente real. Y no un puñado de palabras en un discurso. Sed nobles y dignos, como lo fueron ellos. No os escondáis tras falsas excusas e informaciones. A medias de aceptar y encarar de una vez por todas vuestras responsabilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!